Miren a dónde nos encontramos este día, estamos en el polideportivo de Nejapa, pero miren qué bonito, gran piscinota. Hoy mis ejercicios van a ser de natación, este día vamos a nadar gente, porque miren, hay no sé si cuatro piscinas, pero esta es súper grande, hay para adultos, para niños, hay con fuentes, allá arriba hay otra con toboganes, es muy grande acá, la verdad que se los recomiendo. Y aquí hemos llegado, ya estamos acá con todos los poderes como dicen, y pues hoy mis ejercicios van a ser de natación, hoy vamos a nadar. Voy a ver si puede mi esposo grabarme, aunque sea uno o dos minutos que esté nadando, para que vean que es cierto que he nadado, no por el gran montón, verdad, pero sí nadado, aunque sea un poquito, así que se viene mucho. Gracias por siempre apoyar el canal, de verdad, se les quiere de corazón, gracias por estar aquí. Ya había venido usted aquí, miren, yo primera vez que vengo, ni porque vivía cerca de mi hermana. Ah, de verdad, aquí cerca vive su hermana. Ahí allá vive, ahí en Apoca, en la Nueva, ahí vive ella. ¿Y qué le ha parecido? Está bonito. Se ve grande, verdad. Sí, se ve grande. ¿Puedo llamar a inglés? Sí, pues también la Silvia, venido. ¿Cómo es grande? Pues sí. La adora, la exploradora con el bolsón, sí. Miren, me le preguntan a este cachiruro, si puede hablar inglés, dice que lo que hace, come. Ah, está, vale, aquí dice welcome. Bienvenido, dice está. Vaya, miren, también se vino Joselito. ¿Qué le ha parecido este lugar, Joselito? Pues lo mismo que le digo a Joselito, le digo a usted, está muy bonito, está muy bonito. Estaba viendo ahí la piscina que tampoco tuvo onda, pero está muy bonito. Gracias, gracias por que ustedes, pues, los han, los han traído a este lugar muy bonito, pues, que Dios les va a, pues, multiplicar lo que ustedes hacen por nosotros. Y que es bonito, me la bendiga la grande mente, pues, a disfrutar un poco, se ha dicho, y pues, espero que pasemos una rica tarde, y pasemos un rato, a menos, lleno de, 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 de alegría. Y, disfrutemos bastante, primeramente yo. ¿Y usted ya había venido acá? No, acá, es primera vez, es primera vez que vengo, pero sí, 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 me gusta bastante. Mira, aquí se va a dar gusto en esta gran piscina, nadando usted. Sí, mire, pues, lo estaba viendo yo, que estaba, pero estaba bastante, como que la veo, como que veo que está el bobón, allá, zapacito, allá. Ajá, ajá. Sí, está bien, está bien, sí, está bonito. Y eso se trata de venir a disfrutar sanamente todo. Sanamente, correctamente. Así usted sabe de que a veces, quédate o no, siempre se dan, pues, eh, aquellos percances, pues, acuérdense de que, acuérdense que no todo el tiempo la persona está en su hora, pues, y siempre siempre pasa de pequeños problemas, pero lo importante es que la pasemos bien y disfrutemos tranquilamente. Así es, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, ya empiezo con el ejercicio, esta vez de natación, ¿verdad? Después del susto del tobogán, ya hace calentamiento y, pues, vamos a atravesarnos, mire. Vamos a ver hasta la hora, aguanta porque es bien larga, no sé si es que tanto de onda es. Es en serio, tengo que ver la profundidad de esto. Venga, uy, esto tiembla. Déjate la mano. Uy, no, aquí, pochita. Bueno, vamos a empezar con la natación. Me voy a ir a la orilla, porque la llena así se trae, ¿no? Me voy a ir a la orilla porque no sé si es toda así, pacha, o va así, ¿cómo le dices? Disminución. Ajá, disminución. Entonces vamos a empezar de aquí. Uno. ¡Vamos! y 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 No, no, no. ¡Qué larga esta piscina! Y aquí es onda. Gracias a todos aquí por aconsejarme a esta gran aventura. Miren, yo siempre he nadado piscinas, pero creo que esta es de las piscinas más largas. Y pudieron observar que no me detuve, a paso de tortuga, pero no me detuve, de punta a punta, bien nadado. Aquí lo pueden ver, miren el dulcero, va a nadar. Mirenlo, mirenlo. Miren, bárbaro el dulcero, como se tira. Vengan allá, venganse Don Hermes. Vengan allá. Se va a venir Don Hermes. Venganse pues. Miren Don Hermes. Miren Don Hermes. Hace clavado Don Hermes, miren. Bárbaro Don Hermes. Bárbaro Don Hermes. Aquí se puede. Sí se puede. Hace clavado ahí Don Hermes. Y pues, ya aquí con mi natación solo vamos a ver a Joselito que se metió por encima a la piscina. Y ahí vamos a ir cerrando ya. Vamos a ir a Joselito como nada. Sí, bien rica es. Mira, aquí lo voy a dejar también. Bueno, ¿qué vas a hacer? Solo tengo que ir a esta. Está caliente Don. ¿Hasta dónde te llega? Ah, no, igual que aquella. Muy hondo. Muy hondo. Muy hondo, ¿qué dijo? Allá es más hondo. Está caliente Don Hermes. Uy, pues. Uy, qué chico. ¿Quién es aquella? Joana. La Joana. ¿Qué mire? Jajajaja. Se enojó. ¿El qué? Tira sentado y se me avienta. Tira. Tira. Vamos, tira. Tira. Ven. Tira. Tira. Manten. Tira. Tenemos... ... Tiraelle. se levantó la piscina